Tengo un dolor en el pecho, tengo el alma confundida Te he notado diferente y espero que tu me digas Que te paso con lo nuestro, te noto tan distraída Tu indiferencia me hiere, me doblega y me fatiga Tengo un dolor en el pecho, tengo el alma confundida Te he notado diferente y espero que tu me digas Que te paso con lo nuestro, te noto tan distraída Tu indiferencia me hiere, me doblega y me fatiga A mi noble corazón, que te quiere y que te mima Que te aparto rinconcito tan solo para que vivas Adornando mi existencia de alegrías y maravillas Y el decorando la tuya de buenas alternativas Y entonces por qué razón te la pasas pensativa Dime cuál es el motivo que tu actitud me lastima Música No sigas con tu silencio, dialoguemos enseguida Tus caprichos intrigantes me están causando una herida Que yo sé que con el tiempo no encontraré medicina Si vas a quererme, quiéreme, ya basta de tus intrigas No sigas con tu silencio, dialoguemos enseguida Tus caprichos intrigantes me están causando una herida Que yo sé que con el tiempo no encontraré medicina Si vas a quererme, quiéreme, ya basta de tus intrigas Y que me vieron por ahí, platicando en una esquina Ese es tu remordimiento, fue simplemente una amiga De esas que en tantas veladas me alegran en las tarimas Apoyando mis canciones, levantando mi autoestima No pensarás, cielo mío, que me aparte de tu vida Si ella es tan solo un afán Y tú eres mi consentida